METS FDAMI Coreografía, Ashley Stern y Raquel Abayú Vestuario, Rina Kelly ¿Y el odio también se transmite? Llegamos al mundo sin prejuicios ni rencor Y la sociedad israelí o árabe israelí Influyen en nuestro criterio y pensamiento Sin entero conocimiento nos dejamos llevar ¿Y el odio también se transmite? Bikur y Mavir ¡Echale a Liza! ¡Vamos a Liza! ¡Echale a Liza! ¡Echale a Liza! ¡Echale a Liza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!